...lloraba para que no lo lleven a la comisaría, pues juraba ser inocente, pese a que todos lo habían... Otro chorallerón. Este sujeto de 23 años, identificado como Joel Centurión, había robado un celular, pero su víctima lo persiguió y logró capturarlo antes de que pueda escapar en la moto que lo esperaba su compinche y a quien le entregó el móvil. La policía llegó de inmediato para llevarse al hombre que no dejaba de llorar y prometió pedir el celular a su compañero de robo para entregárselo a su dueño. 7 y 36, volvemos a un caso que nos ha indignado, un feminicidio que aparentemente no se está investigando.